Hola, bienvenidos a un nuevo video de Baking Crush. Hoy vamos a preparar una sopa con ingredientes antiinflamatorios. Es muy buena para mejorar el sistema inmune y para mejorar la salud del intestino. Y bueno, tiene ingredientes como jengibre y cúrcuma que tienen propiedades muy buenas para nosotros. Entonces vamos a empezar. Nuestros ingredientes para esta sopa son bastante sencillos y ustedes los pueden modificar como los prefieran. Vamos a utilizar apio, zanahoria, calabacita, voy a utilizar poro pero también pueden utilizar cebolla. El poro a mi me gusta utilizarlo porque es un poquito más suave de sabor. Vamos a utilizar caldito de pollo o en su defecto pueden hacerlo mientras preparan un caldo de pollo, también queda muy bien así. Y si tienen, sería todavía mejor utilizar caldo de huesos, ya sea de pollo o de carne. Eso es todavía mejor para el intestino. También vamos a utilizar sal y pimienta, esto es al gusto. Y muy importante, cúrcuma y jengibre fresco. También tengo un poco de tomillo y le pueden agregar algunas otras hierbas que a ustedes les guste agregar. Y finalmente vamos a utilizar para servir un poquito de fideos de arroz. Esto es para completar un poco el plato. Y bueno, estos los preparamos en el video anterior, así es que vayan a verlo, son muy sencillos. Vamos a empezar a preparar nuestra sopa. Una vez que partí mis elementos, les enseño, los partí en palitos largos. Todo lo partí igual. La verdad esto de cómo partirlo es muy al gusto de cada quien. Claro que entre más chico, más rápido se cocina todo. Entonces así quedó el poro. Este es el poro. Lo que vamos a hacer es agregar la zanahoria y el poro en la olla, guoco, donde lo vayan a cocinar. Vamos a agregar eso y vamos a agregar el caldo y agua. Y lo vamos a poner a hervir para que cocine. Ahora, si no tienen caldo de pollo, lo que pueden hacer es cocinar el pollo aquí mismo. Bueno, pondrían lo mismo y pondrían en vez de caldo su pollo y agua y dejarlo hervir aquí todo junto. Está empezando a hervir. Vamos a agregar también el apio. Lo pueden agregar desde el principio, a mí se me había olvidado. Y también hay que agregar un poco de sal. La sal es al gusto siempre. Y seguir esperando a que hierva. Una vez que está hirviendo, aquí ya está hirviendo, vamos a bajar un poco la temperatura para que no se evapore tan rápido. Y vamos a tratar de mantenerlo ligeramente tapado, no totalmente tapado porque se les va a tirar, pero sí un poco para que tampoco pierda tanta agua. Y vamos a dejarlo cocinar hasta que la zanahoria y todo lo que tenemos aquí esté suavecito. Nuestra zanahoria y la verdura que tenemos aquí ya está suavecita. Entonces ahora vamos a agregar la calabacita que es muy suavecita y por eso la agregamos al final porque se cocina muy rápido. La vamos a dejar también hasta que se suavice. Si consideraran que le falta, que está muy seco, le pueden agregar más agua. Entonces vamos a dejar cocinar nuestra calabacita y yo le voy a poner un poco más de agua. Y la vamos a dejar hervir otra vez. Más o menos en 5 minutos está la calabacita lista. Lo que cocinamos previamente tardó más o menos media hora. Ya está terminado de cocinar la verdura, entonces el último paso va a ser agregar el jengibre y la cúrcuma. Y si tienen alguna otra hierba la pueden agregar también como el tomito. Y hay que mezclar todo muy bien. Checar el sazón con la sal y la pimienta. Y lo vamos a dejar hervir todavía otros 10 minutitos para que el jengibre impregne de sabor y se cocine. Nuestra sopa ya está lista, ya hirvió, la verdura ya está muy suavecita. Y agarró el color bonito que le da la cúrcuma. Entonces ya lo último que vamos a hacer es hervirla. Vamos a poner en un plato un poco de nuestros fideos de arroz. Vamos a poner verdura. Un poco de caldo. Y para completar tengo un poquito de pollo deshebrado. Y para decorar unas hojitas. Y así es como queda nuestra sopa. Es muy buena para la pancita, para el cuerpo. Y pues espero que les haya gustado este video. Que prueben esta receta y me cuenten que les parece. Y no se olviden de volver para el siguiente video. Denle like, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos. Y nos vemos. Gracias.